La liga de la acción, con la actuación de Flesh, es muy fuerte y está desnudo. Thundergirl, vuela como un trueno. Stinky Diver, un ex comando de la armada con una actitud tan desagradable como su olor. Y Madman, que tiene la habilidad de... derretirse. Lugar, la oficina del alcalde. Dos intrépidos héroes tratan de averiguar lo que el malvado alcalde está tramando. ¡Súper archirrequete contra fabuloso! ¡Es la fórmula que el jefe busca! ¡Bien hecho, Merman! ¡Data prisa! ¡Vaya! ¡El jefe me besará cuando vea esto! Oye, tal vez debería fotografiarme. ¡Merman iluso! ¿Qué estás haciendo? Oye, Thundergirl, ¿no quieres llevar mi fotografía en tu bolso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mis ojos! ¡Este destello me ha dejado ciego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡スucedió como en las películas! Encontramos a nuestros héroes en espera de la acción Mientras Medman lucha por sobrevivir Ay, no hay algo que podamos hacer ¿Cómo qué, Thunder Girl? No lo sé, jugar a los naipes El aburrimiento me hará llorar Están recuperando el sentido ¿Qué tengo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¡Demonios! ¡Melvin olvidó quién es! También olvidó retirar la cubierta de la lente ¡Estas fotografías no me sirven! Pero jefe, Melty dijo que era la fórmula que usted estaba buscando y que lo besaría Oiga, jamás me ha besado Caramba, si esa fórmula es lo que yo imagino Debemos conseguir que recupere la memoria Bill, eres el experto, examínalo Oye, estás desnudo Temo que Melman padece amnesia Nada hay que yo pueda hacer Bueno, tal vez, pero está en la etapa experimental Es un riesgo que tendremos que correr Así que, con una fórmula secreta en juego La liga de la acción incursiona cuidadosamente en los oscuros rincones de la mente de Melman Creo que ya estoy mejor ¡Meldman! ¿Quién eres? ¿Cuál es la fórmula? ¡No lo sé! ¡Podríamos jugar a otra cosa! ¡Ay! ¡Nada funciona! ¿Podrá Melman recuperar su memoria? ¿La fórmula secreta que oculta su cabeza derretida podrá ser recuperada? No dejen de ver la conclusión llena de aventuras de... La Liga de la Acción Los recuerdos, como los rincones de la mente de Melman, olvidados Incluyendo la fórmula secreta Al agotar las demás opciones, la Liga se aventura en una solución arriesgada Los párpados te pesan, tienes mucho sueño Cuando truene los dedos, serás quien yo te ordenes ser Seré quien tú me ordenes ser ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Temía que sucediera eso! ¿A qué le teme? ¡Se ha curado! ¡No es cierto! ¡Cree que es un perro! ¡Aquí Melty! ¡Aquí muchacho! ¡Tráiganlo aquí! ¡Todo depende de esa fórmula! ¡Ven! ¡Ven aquí muchacho! ¡Ven! Pobrecillo, derretido, maltrecho y desecho, Melman No me lo digas, estoy en el cielo y todos los ángeles se parecen a Thunder Girl ¡Melty ha vuelto! Me agradaba más como perro Melman, necesito que intentes recordar la fórmula que fotografiaste ¿Fórmula? ¿La... la fórmula? ¡Piensa, Melman! ¡El futuro del planeta descansa en tus manos! ¡Vamos, Melty! ¡Vamos, Melty! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Vamos, Melty! ¡Piensa! Esperen, ya empiezo a recordar Dos barritas de mantequilla y tres tazas de harina Dos tazas de chocolate rallado y... ¡Demonios! ¡La receta del alcalde para las galletas de chocolate! ¡La he buscado durante un año! ¡Melman, podría besarte! Sí, también yo ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Jefe! ¿Está bien? ¿Eh? ¿A quién llamas jefe, Rubio? ¡Oye, estás desnudo! ¡Ay! Fin Lugar, la montaña del peligro Desciende, desciende y desciende hacia un peligroso precipicio Una caída fatal para... La osita más linda del mundo ¡Pero Thunder Girl llega al rescate! ¡Sujete a esa víctima! ¡Haz de locura! ¡Utilizaré mi superfuerza! ¡Oh, lo he olvidado! Puedo volar, pero no tengo superfuerza ¡Qué raro! Oigan, ¿dónde está? Thunder Girl, debiste haberla visto La Dama Relámpago salvó al estúpido animal de peluche Sí, y tiene una capa Hola ¿Quién eres tú? Tienes que unirte a la Liga de la Acción, Dama Relámpago ¡Te necesitamos! De acuerdo ¡Sí! ¡Es una gran idea! Sí, una gran idea En el episodio de hoy Rayos y Relámpagos Encontramos a nuestros héroes en el cuartel de la Liga de la Acción Escuchando el juramento de un nuevo miembro ¿Juras hacer un buen trabajo? Bla, 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 y todo eso ¡Lo juro! ¡Viva! ¡Felicidades! Oye, Dama Relámpago ¿No quieres ir a casa a cenar para que te muestre mis superpoderes? Sería una breve conversación Me fascinaría, Melty, pero no puedo Voy a colocar el piso de mi patio Yo podría ayudarte ¿También yo? Sí, por favor Por favor Bien, podemos organizar una fiesta Tú también puedes venir ¿Cómo te llamas? Thunder Girl Y no puedo ir Alguien debe quedarse para defender al mundo contra la maldad Sí, grancioso ¡Hasta luego! ¡Diviértete! Idiotas ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué me dices de una fuente inagotable de camarones, salchicha coctel y una Liga de la Acción ansiosa de impresionar? Oye, Dama Relámpago Yo solía colocar los ladrillos Yo solía hacer albañín Y yo solía... Oye, no lo olvides La seguridad primero Sí, la seguridad primero ¡Ay! Oh, Stinky Mira lo que me obligaste a hacer ¿Y ese ruido? Momentos más tarde Cielos, me siento hecho pedazos También yo, Stinky Y no comí un solo cabrón Oye, Melty ¿Qué sucede? Chicos, no creo que a la Dama Relámpago le agrade nuestro trabajo ¿Qué les parece si afianzamos nuestra amistad, caballeros? ¡No! ¡Escribida! ¡No, gracias! ¡En serio! ¡Ayúdenme! ¿Qué es esto? ¿La Dama Relámpago es una anfitriona descortés? ¿O acaso podría ser malvada? Descúbralo en la emocionante conclusión de... La Liga de la Acción Cuando dejamos a nuestros héroes Estaban en la zanja mortal de la perdición Y su única esperanza era... La dulce La verdadera La única ¡Ella y su estúpida fiesta! ¡Espero que sin vigente le escupan todo! ¡Thunder Girl! ¡Soy Thunder Papá! ¡Me decepcionas, hija! ¡Lo sé, papá! ¡Soy malvada y mezquina! ¡Pero ella tiene una capa! ¡Ah! Me refiero a tu tarea como super heroína ¿Cómo puedes llevar el apellido Holder Y no disfrutar de un plato sin fondo con camarones? ¡Tienes razón! ¡Me fascinan los camarones gratis! ¡Gracias Thunder Papá! ¡A volar! ¡Disfrutar los camarones! ¡De acuerdo! ¿Dónde están los camarones? ¡Aquí arriba! ¡Oh, mira! Este tiene tu nombre ¡Thunder Boba! ¡Vaya! ¿Qué les parece? También es comediante ¡Dámese camarón! ¡De acuerdo! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tome eso! ¡Déjame! ¡Ese es mío y no tuyo! Si también no importa Puedes disfrutarlo ¡Con salsa deliciosa! ¡Ah! ¡Qué delicioso! Thunder Girls Nunca debimos hacerte sentir rechazada Sí, eres buena y nosotros malos ¿Ahora podemos comer camarones? Claro, pero quiero mostrarles algo, amigos ¡Órale! ¡Es el alcalde! ¿Por qué lo hizo, alcalde? Porque creen, porque soy malvado Bueno, pero hay que reconocer una cosa, ¿eh? Tal vez sea malvado, pero qué buena figura tiene Fin Liga de la Acción Lugar, Parque Industrial Cocina Sucia Donde encontramos a Thunder Girls en una patrulla de rutina Thunder Girls, soy como el trueno Y otros preguntan, ¿por qué no soy así? Mientras tanto, el nefasto alcalde acecha cerca de ese lugar Veamos qué tan bien vuelas después de esto, Thunder Girl ¡Oh! ¡Rayos! Aguarden, no logro conservar la altitud ¡Ah! Tengo el campo abierto para mi malévolo plan En nuestro episodio de hoy No hay forma de volar Encontramos a nuestros héroes en medio de una delicada operación de rescate ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué pasa, Thunder Girl? Ay, fui atacada por un líquido maligno Y me estrellé Tal vez entonaba esa torpe canción Un líquido maligno ¿Quién podría hacer algo así? Tal vez el sujeto que arrojó ese ladrillo Miren, parece que es un mensaje Queridos torpes de la acción Tengo a los chicos Y a menos que me entreguen 2.3 millones de dólares En mi casa del nido del águila A las 3 de la tarde Padecerán un final terrible Diabólicamente suyo el alcalde ¡Caramba! ¿Y a mí qué me ven? Yo ni voté por él ¡Roy! ¡Ay, ya no siento mis pies! ¡Por favor, quíteme esto! Deja de pensar solamente en ti ¡Esos chicos están en peligro! Vamos a resolverlo, jefe ¡Lígate la acción a trabajar! ¡He perdido mi habilidad para volar! ¡Caramba! El alcalde sabe que sin Thunder Girl Tenemos tanta posibilidad de ganar Como una patineta en un derby de demolición Mientras tanto allá en las alturas En su guarida diabólica El alcalde disfruta del caos que ha provocado ¡Ja, ja! Estando Thunder Girl en tierra Nadie podrá tocarme aquí ¡Ay, no deberías haber hecho eso! El tiempo sigue su curso Y la única esperanza de la liga Es lograr que Thunder Girl Vuelva a despegar ¡Ah, vaya! ¡Funciona! ¡Thunder Girl! ¡Soy como el trueno! Y otros se preguntan ¿Por qué no soy así? ¿Qué rayos? ¡Oye! ¡Devuélveme mi brazo! ¡Chicos! ¿Dónde está el botón para bajar? ¡Aquí está, Thunder Girl! ¡Stinky! ¡No! ¿Qué caso tiene? ¡No puedo volar! ¡Soy un fracaso en la acción! ¡Au! ¡Oh! ¡Bien! ¡Se acabaron las consideraciones! ¡No! ¿Nuestras aterrorizadas criaturas se verán convertidas en desechos infantiles? ¡O Thunder Girl cumplirá como siempre! ¡No se alejen para que presencien la conclusión de esta aventura singular! Los niños peligran El tiempo se acoja La Liga de la Acción realizará una misión suicida No estoy muy segura de esto ¡Ánimo, amiga! ¡Thunder Girl! ¡Dice que es como el trueno! ¡No, monstruos! ¡Déjenme! Creo que llegamos justo a tiempo para rescatar a la tarde ¡Oigan! ¿Dónde está Thunder Girl? ¡Aquí está, chicos! ¡La recuperó su poder! ¡Bravo por ella! ¡Elévate, Thunder Girl! ¡Elévate! Thunder Girl, soy como el trueno ¡Y otros se preguntan! ¡Oh, cielos! ¿Por qué no soy así? Y este es el fin de una aventura más de La Liga de la Acción Lugar, el centro de acondicionamiento físico en donde Flash ejercita sus músculos ¿99? ¡100! ¡Miren qué hermosos pectorales! ¡Oigan! ¡Algo huele delicioso! ¡Huevos a la Diabla! ¡Maravilloso! Pero lo que Flash no percibe es el diabólico peligro ¡Disfruta tu almuerzo, tonto! y ahora, perdedor de a Liga de la Liga de la Actu4 Y ahora, perdedores de la Liga, les presento al nuevo Flash Destruir El episodio de hoy es RoboFlesh Encontramos a la Liga de la Acción en un desfile en el que se les honra como los superhéroes del mundo Esto es patético, ¿no vi Guardianes de la Bahía por esto? Tal vez nos adelantamos Stinky Oigan, ¿dónde está el torpe de Flesh? ¡Ahí viene la Liga de los Inútiles! Mientras tanto, el verdadero Flesh trata de escapar de su prisión Usando su muy eficiente radar interno Estoy libre Gracias, buen ciudadano Volvamos al desfile Miren, ahí está Flesh Oye Flesh, trae tu trasero desnudo aquí Liga de la Acción ¡Muere! ¡Proyectil! ¡Ay! A alguien no le agradó su gratificación navideña ¡Queda suspendido, amigo! ¡Sientan mi ira, Liga de Tortes! Oye, Flesh, me agrada tu cuerpo Es una roca ¡Idiota! ¡Doy! ¡Doy! ¡Ja, ja! 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 ¿Por qué no peleas con alguien de tu tamaño? ¡Vaya! Estoy viendo doble ¡Oh, no! ¿Cuál es el verdadero Flesh? ¡Yo soy el verdadero Flesh! ¡Yo soy el verdadero Flesh! ¿Quién es el verdadero Flesh? ¿El enorme y estúpido chico desnudo? ¿O el enorme y estúpido chico desnudo con tornillos en todo el cuerpo? Descúbranlo en la conclusión repleta de acción, emoción y aventuras de... La Liga de la Acción Cuando dejamos a nuestros héroes, Flesh tenía un grave problema ¿Cuál de estos nandertaloides es el verdadero? Solo la Liga de la Acción lo sabe con certeza No tengo la menor idea Solo el verdadero Flesh abría esto ¡Flesh! ¿Cuál es el santo y seña de la Liga de la Acción? ¿Huevos a la Diabla? Huevos a la Diabla ¡Cielos! Son casi iguales ¡Es extraño! ¡Sí! Y ninguno de los dos conoce el santo y seña ¡Basta de charla! ¡Sigamos adelante! ¿Gustas rosquillas de clavos? ¡Sí, por favor! Duele, ¿verdad? Y así empezó la batalla Músculo contra máquina El duelo de dos colosos desnudos combatiendo hasta el final ¡Pierdo mi fuerza! ¡No me divierto! ¡Despídete, niño tonto! ¡Ay, no! ¡Si hubiera alguna forma de diferenciarlos! ¡Se me ocurre algo! ¡Oye, estúpido! ¿Qué? ¡Listo! ¡Él es el verdadero Flesh! Más tarde, ese día Oigan, ¿cómo supieron que halló? Yo sabía que ninguna máquina podía ser tan torpe como tú ¡Flesh! ¡Ah! ¡Gracias, Stinky! ¡Ay! ¡Ay! ¡Duce! ¡Duce, eres mi amigo! ¡Vin! Lugar, presa Torbellino Un nadador se encuentra atrapado en un vórtice mortal ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Que la Liga de la Acción llega al rescate! ¡Ay, no! ¡Esos perdedores! ¡Apártense, amantes de la Tierra! ¡Esta es una misión para Stinky Diver! ¡Melman, te encargo mi billetera! ¡Deprisa, Stinky! ¡Suscríbete! ¡No puedo hacerlo! ¡Rapid Stinky! ¡Vamos, adelante! ¡Ánimo, que estás esperando! ¡Te lo agradezco, cerdo cobarde! ¡Ay! ¡No! ¿Qué pasa conmigo? En el episodio de hoy, cobardía o valor Encontramos a nuestros héroes en el cuartel de la Acción, consolando a un camarada agobiado Madura, no eres un bebé Sí, yo he perdido a cientos de víctimas y no me has visto llorar El agua girando, la expresión de su rostro ¡No pude! Ya basta de charla, gato cobarde Recibimos un mensaje Lago Acuario, accidente en bote ¡Stinky, te necesitamos ahora! Jamás olvidaré sus últimas palabras ¡Te lo agradezco, cerdo cobarde! ¡Ay, no sé, jefe! Creo que Stinky necesita un poco de ayuda ¡De acuerdo! ¡Stinky Diver! ¡En camino! Sin perder el tiempo, la Liga de la Acción prepara cuidadosamente al guerrero con traje de buzo Bien, él mantén cargo mi billetera Voy a... voy a... ¡Te lo agradezco, cerdo cobarde! Temo que no pudre Ah, grandioso Entonces, ¿tendremos que hacerlo? Aceptamos tu ofrecimiento, Melty ¡No, no, no! ¡Tengo una infección en el oído! Momentos más tarde Oigan, la gorra me sienta muy bien Sí, la mía también Pero creo que hemos olvidado algo Más tarde, ese día Stinky, ¿recuerdas algo de tu infancia que podría provocar que te conviertas en un asqueroso cobarde al enfrentar el peligro? Pues, esperase Hubo una ocasión en que visité la presa con mi hermanito Stange Estábamos buscando desechos cuando él cayó de pronto Yo quería salvarlo, pero no había nadie que cuidara de mi billetera Él gritó ¡Te lo agradezco, cerdo cobarde! Y sus palabras siguen persiguiéndome No veo la relación Nada hay que pueda hacer A menos que... Podría haber una solución Así que, gracias al consejo de Bill, el experto La Liga de la Acción dramatiza el fallido rescate Bien, solo necesitamos a alguien que interprete a la víctima Sí, lo entiendo ¡No se da así! ¡Acabo de comer! ¡Auxilio! ¡Vamos, Stinky, tienes que hacernos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Será el fin del camino para Melman? ¿Podrá Stinky Diver salvarlo? Sintonicen la conclusión llena de emoción de La Liga de la Acción Melman en peligro Stinky con miedo Mientras un colega se acerca a una tumba acuática ¡Se le dio! El maloliente deberá tomar una decisión de vida o muerte Bueno, creo que ha llegado la hora Vamos a comer ¡No! Puede ser un cobarde, carente de valor Pero nunca un desertor ¡Ay, vamos, perros al lado de mar! ¡Yo guardaré tu billetera! ¡Billetera! ¡Maldición! ¡Melman tiene mi billetera! ¡Despeguen la cubierta! ¡Voy a entrar! ¡Oíste! Así Mientras Stinky Diver se hunde en la pestilente profundidad Los demás rastrean ansiosamente la superficie en busca de señales de vida ¿Quiere decir algo, jefe? Ve a pescar, chico desnudo Oigan ¿Y ese ruido? ¡Ah! ¡Es Melman! ¿Y el vacacionista nadador? ¿Es... Stinky? No, soy Sten ¡Stenge Diver! ¡El hermano perdido de Stinky! ¡Estupendo! ¡Muy bien, Stinky! ¡Me alegra volver a verte, Stenge! Salvaste mi vida, Stinky Aunque te hayas tardado 20 años Te quiero mucho, Stenge Bueno, esto hay que celebrarlo ¡Yo invito! ¿Tú invitas? ¿Cómo no va a invitar, amigos? ¡Si aún tiene mi billetera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fin!